de personas viven con el miedo de quedarse sin hogar por esa suspensión de la Corte Suprema en la moratoria de desalojos. Los afectados piden comprensión. Es primero de septiembre, fecha en la que toca pagar la renta, pero hoy más de tres millones y medio de familias pueden estar a punto de quedarse en la calle si no cumplen con las deudas y muchos no saben qué hacer. Yo debo seis meses. Todo lo que tú tuviste ahorrado lo has gastado y ha tratado de cumplir. Pero la situación económica está difícil ahora mismo. La Casa Blanca intentó frenar la medida, pero la moratoria para los desalojos por el COVID ya no tiene efecto tras un fallo de la Corte Suprema, a pesar de los esfuerzos de los demócratas. Cuando pierdes tu casa, lo pierdes todo. Es difícil encontrar trabajo. Es difícil llevar a los hijos a la escuela, al médico. De nada ha servido apelar al sentimentalismo porque ahora los dueños de los apartamentos pueden sacar a sus inquilinos atrasados en sus pagos en cualquier momento. El que no puede pagar la renta, no puede comer, ¿qué tiene que hacer? No. Tiene que sobrevivir. Y mucha de esa gente podrá dedicarse a hacer cosas incorrectas. Una medida que ha provocado división de opiniones básicamente porque muchos no entienden cómo es posible que en Estados Unidos falten trabajadores y que al mismo tiempo haya gente a punto de perder su casa porque dicen no tener empleo. Si la gente tiene que volver a trabajar para no perder su residencia, tiene que trabajar para poder comer, tiene que trabajar para mantener a sus hijos, yo creo que entonces vamos a volver a pasos más agigantados a lo que era la normalidad. La Casa Blanca ha hecho un llamado a las administraciones locales y estatales para frenar los desahucios. En California y Nueva York, por ejemplo, los han parado, pero aquí en Florida no han dado tregua. Palmira, eso es todo por mi parte. Devuelvo la conexión al estudio. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!